Maquiatra del Terón, acá están los pepinitos Hoy se escucha un nuevo rito y se acelera la canción de corazón Que explota por la emoción Regresan y despiertan la alegría en el barco Urices y Uriza regalando ilusión Se esfuerzan otro año por volver a intentarlo Sueltan en el viento el sol lleno de amor Pasan su infancia cantando y jugando al encuentro Sigo soñando crecer en un mundo mejor Sin saber de nadie aprende la historia con su memoria Comienza la fantasía Fiesta con hora de día en la hora de jugar Venga a cantar un ratito con los pepinitos Lo puede intentar Vuelve el carnaval de las promesas A volar nuestra imaginación Actuación completa en un tablado Todo el barrio preparado Hoy regresa una vez más Después de meses ha llegado el día Ya no podíamos con la ansiedad Regresó la hamburgia batuta y la nena Mi nena espera volvió carnaval Nuevas canciones juntan nuevas letras Caras repletas de felicidad A continuar un ciclo infinito Los pepinitos otro año más Comienza el viaje y una nueva historia Con un camino para transitar Hasta encontrar el mundo de mis sueños Ese lugar al que yo pueda amar Hay que buscar Hasta encontrar El lugar Llevo la hora de explorar Mirá ahora, mirá ahora Qué hermoso que es este lugar Mirá toda la gente que hay Qué lindo Mirá, esta vez vino Giovanni Somos tan felices en este lugar ¿Pero qué decís, Alex? Mirá más allá Que el mundo es una porquería ¿Vos en serio no te das cuenta? Salvando a Giovanni El mundo es una porquería Mirá Jurices o no Que el mundo es una porquería Con toda la vida No somos una porquería Basta de pelear, por favor A ver, yo sé que al mundo le faltan Algunas pequeñas cosas Pero lo que tenemos que hacer ahora Es exportar es exportar hasta encontrar el lugar que amemos Exportemos Exportar A ver, ven ¿Qué es lo que no entienden? Vení, vení Exportar hasta encontrar el lugar que amemos Lo que quiso decir Es explorar Ah, ah, explorar, exportarlo ¿Qué les parece si ahora salimos a buscar la forma de que este lugar sea perfecto? De encontrar el mundo que amemos ¿Qué les parece si ahora salimos a buscar la forma de que este lugar sea perfecto? ¡Qué difícil ya va a ser así, eh! En la expedición, como en toda experiencia Se hace difícil la convivencia Hay un erocón y otro que exagera ¡Enocollo! ¡Basta de peleas! La que no tiene duerme pensamiento Y no termina nunca en ningún cuento Es un problema que tengo de hace tiempo Y es que de chica ¡Ay, qué lindo melodía! Me tienen podrido, no se pueden concentrar Con tantas pavatas, difícil pa' llegar No hay adversidades siempre y cuando estemos juntos Y Vanina es la filosófica del grupo ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Si seguimos quietos nos podemos hasta morir Pero para no exagres tanto, veremos qué depara Al este es el chípico que todo le remala En la expedición, como en toda experiencia Se hace difícil la convivencia ¡Ah, ah, ah, ah! Tenemos un aventurero Que no contrase Si algo al grupo le da miedo El baileo hace Y es la terror probar el agua ¡Qué pesadilla! Y va a chugar tomó dos litros De la canilla Se la jugó por todo el grupo Está salado Sorte a mi una doctora De nuestro lado Y al pedirle que le ayude No dijo locos Para no ser malo necesito Que juegue un poco Lo más difícil de este viaje Yo no lo dudo Es que convivan un ansioso Y un tartamuro También tenemos una chusma Que es sorprendente Porque repite lo que escucha Literalmente Me dijo Nahuel Que vos sos Sí Tenemos a Emi Que medio vago Y se nos duerme En todos lados Pero por suerte Hay un ruido Y el que se duerme Ya pasa espantoso Tenemos a un serido Si tienen dudas Consulten conmigo Y a Valentina La inteligente Que a mí me tiene Como un referente Que difícil se vuelve Con tanta gente Distinta en la expedición Eso que dice mi asistenta Yo ya lo había dicho Y lo repitió Oh, que maldero Oh, que maldero Siempre hay al mundo Siempre hay al centro Y nadie entiende muy bien el acento Ya no te enfades Si no te agrado No se pelee Para el exagerado Tenemos a Lucas Que es un fiestero Y no le importa El momento en que estemos Si es algo grave O es un problema Siempre que pueda Te toco una plena El problema Es que Lucas Nunca está solo Y también Hay un bailarín Cuando Santino Escucha la plena Se lo desacata Otro chiquilí La expedición En todo grupo Hay un chistoso Que cuenta chistes Que no son graciosos Mara, vení Que tengo un chiste Que no sabés lo que es ¿Con qué vas a venir ahora? ¿Sabés que el otro día Fui al shopping Y me compró un somier? ¿Y qué pasó? Y nada Al tiempito Se me hizo mierda Te puedo dar un consejo Con amigos Mejor dedicarte a tocar el bombo Porque para el chiste Sos espantoso Y siempre hay otro Que es medio lento No entiende nada Y llega de tiempo Tenemos a Fifi Ahora entiendo el chiste Al tiempito entonces No, batatas Sos un bruto Porque si son Tenemos a Fifi La interactiva Que estoy muy quieta Me aburro enseguida Y esta Lucía Que sacamos dos No paro nunca Y lo vuelvo Y también hay otros Con falta de más Que nadie nos puede entender Y lo dejamos Que escriba el manual Y ahora no hay quien Lo pueda leer Es increíble Justo al que tiene Falta de ortografía Le van a escribir el manual Nunca No entiendo nada A ver por favor Que me ayude a leerlo Dale ¿Qué? No sé si lo que no se lee Ah no A vos Por favor Por favor Sí, vos Va, va, va Hoy no envidia Por favor Ay, que me ayude Dame, dame, dame Dame, dame, dame Vamos Hacia Haya Sí Para lo que hicierais Andás a ver Vamos hacia Claro Gurises Es lo que yo les quería decir hace tiempo Vamos Hacia allá Con la B de vivir Con la B de vivir Con la A de A T Con la O de hogar Con la S de casa Con la A de amarga Con la S de zapato Con la I de hijo Con la A de hacer Con la H de abeja Con la A de amarga Con la A de amarga Con la I de chuvia Con la A de A E Vamos Hacia Haya Vamos Hacia Haya Vamos Hacia Haya Vamos Hacia Haya Y así Sin más Un truco Genial Una fuerza desconocida Que usa pa' encontrar Ella siempre dice lo mismo No sabe buscar Nadie lo encontró Nadie rió Y mamá Solo la apareció Es el poder De una mamá Que calmaría Mi exploración Se dieron cuenta Sin querer Encontramos Lo primero que tiene que tener El lugar que amamos El valor de nuestras madres De nuestra familia El canto de una madre Es lo primero que escuchamos Cuando llegamos al mundo El primer paso Siempre cantar Porque todo en su lugar Mi canción sonando afuera Al soltar la voz A mi manera Bajo la vereda El amor Rompe barreras Y cuando el juego Ya va a empezar Ya va a empezar Pero al tanto Nada que atar Nada que ser El niño que era Sin fronteras Que se escapa Y juega Salto Mil rayuelas Para ser feliz Y el alma Vuela Repiqueteando En una mesa Sin pala Sintiendo el ritmo Del latido Al caminar Un eterno sonido Que va siempre conmigo Hoy la vida reclama Tienes que cantar Es lo primero Al nacer No hay nada Para entender Con solo una nota Entonar La palabra Mamá Y llenarse De vida Adiós 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 Llevo el final Un nuevo mundo Por inventar Ya terminó Chao Carnaval Queda una vida Para jugar Cierra el telón En la bajada Termina una nueva fusión Lleva la muria En tu llamada Por una nueva Estelición Adiós Adiós Llevo el final Un nuevo mundo por inventar Ya terminó, ya carnaval Queda una vida para jugar Cierra el telón en la bocada Termina la vida a jugar Se va la murga, entusiasmada Por una nueva expedición Adiós, es el final Adiós, carnaval Se va la murga un año más Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Se va la murga un año más Se va la murga un año más El que regresará Un nuevo mundo por inventar La tercera llamada Como el poder de la La tercera llamada Se va la murga un año más Para jugar Cierra el telón en la bocada Desde el final de la munición Se va la murga, entusiasmada Con una nueva expedición Con un nuevo mundo por inventar Cierra el telón en la bocada Con un nuevo mundo por inventar Con un nuevo mundo por inventar Cierra el telón en la bocada Se va la murga, entusiasmada Con una nueva función Se va la murga, entusiasmada Con una nueva expedición Adiós, adiós Se va el final Con un nuevo mundo por inventar Cierra el telón en la bocada Con un nuevo mundo por inventar Cierra el telón en la bocada Cierra el telón en la bocada De la Urga, entusiasmada Y en la bocada Cierra el telón en la bocada Se va la murga, entusiasmada El telón en la bocada Con un nuevo mundo por inventar Ya terminó, la otra nada, que da una vida, para jugar, quédate los de la nada, que da una nueva función, que lleva la mula, que da una llamada, con una nueva expedición, adiós, es el final, adiós.